Bajando en la ladera, por el camino viene bailando Arrastran la sandalia, la polvareda va levantando Obviendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel moderna, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastran la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo, por el brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastran la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna